Hola Capricornio, hoy es miércoles 20 de septiembre de 2017 y cuidado con lo que dices porque estás a punto de comentar una indiscreción, así que actúa con pies de plomo a la hora de firmar documentos, revisar papeles legales y enredarte en situaciones comprometedoras desde el ángulo sentimental. Tienes intuición y claridad mental, pero también la lengua algo suelta. Durante este periodo se te acercarán personas en las cuales no puedes confiar totalmente tus asuntos de dinero. Alguien que ha estado ausente regresa a tu lado. Tampoco se trata de que te conviertas en alguien desconfiado si no lo has sido, pero simplemente sé prudente, no digas que sí enseguida, analízalo todo adecuadamente, eres un signo muy inteligente y sabrás hacer las cosas a la perfección. Procedamos a describir los aspectos concretos del día de hoy, como el amor, la salud, el trabajo y tus números de la fortuna. En la salud, el toque astral que te envuelve en este miércoles es muy auspicioso para ayudarte a recuperar tus problemas de salud asociados con operaciones o tratamientos difíciles. Si has sufrido una recaída no te desalientes, pues estás en vías de recuperarte. En el trabajo, si pasaste una mala noche, podrías estar algo desconcertado o desconcertada en tu trabajo y cometer algunos errores. No dejes que los recuerdos te agobien porque te complicarías en tu empleo. Tú tienes la capacidad mental para aislarte y concentrarte bien, así que no hay ningún problema de lo que debas padecer. Toma nota ahora de tus números de la suerte y la fortuna porque hoy te rige el número 11, el 32 y el 39. Juégalos hoy porque mañana te diré tres números completamente distintos. Y ahora en el amor, no te dejes llevar por las circunstancias ni las manipulaciones ajenas y actúa siguiendo tus propios impulsos. Declara tu amor, expresa tus sentimientos, no te quedes callado o callada porque tu silencio podría alejar de ti la posibilidad de ser más feliz y disfrutar de tu relación de forma plena. Así que tranquilízate, relájate y disfruta de la experiencia. Hasta mañana Capricornio, disfruta de tu día.